Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y la empresa departamental de servicios públicos Humar continúa con la campaña de la recuperación del caño Córdoba, sensibilizan a los estudiantes y docentes de los colegios aledaños al caño. La empresa departamental de servicios públicos Humar sigue con la socialización en los diferentes colegios del municipio de Arauca para la recuperación del caño Córdoba. Como es la contaminación del caño Córdoba, con los niños hemos hecho algunas actividades, venimos haciendo desde hace muchos años, como arbolizaciones, como limpieza, gestiones para limpiar el caño Córdoba. En este periodo cuando miramos algunos temas de la contaminación, estuvimos allá, tomamos evidencia, tomamos con los niños donde hicieron un trabajo, hicieron unos álbumes, donde ellos se comprometían con algunos de esos compromisos de ellos, que no van a seguir echando más basuras, porque la población de aquí de nuestra escuela prácticamente vive en alrededor de la escuela, donde son prácticamente las áreas de este caño. Me parece muy importante que en este momento la empresa se haya preocupado por venir a estas charlas para los niños, donde tenemos que trabajar todos de la mano para que haya un buen ambiente, donde todo esto vaya mejorando día a día, ya que por nuestra salud, por nuestra presentación de nuestra ciudad, es importante que todos nos vinculen, ojalá todas las empresas de Arauca se vincularan a un proyecto como este. Esta sensibilización está llegando a los estudiantes de los grados tercero, cuarto y quinto de primaria de los diferentes colegios cerca del caño Córdoba. Sobre la reciclación que debemos reciclar, para no botar basura el caño, porque no puede ganar el medio ambiente. Reciclar, no botar basura y recoger y siempre que vayan a la tienda llevar una bolsa para no recoger más. Aprendimos lo de la naturaleza y cuidar al medio ambiente. Es que no toca botar basura porque se puede producir, se puede producir, se puede hundir y se pueden llenar las casas de agua. Mi compromiso con el caño Córdoba es no tirar basura y respetar el medio ambiente. La empresa Kumare realiza con sus profesionales los talleres lúdico-pedagógicos con los estudiantes a el año del caño Córdoba. Dentro de esta jornada estamos realizando talleres lúdico-pedagógicos, los cuales tienen como temática principal la sensibilización, crear sensibilización y conciencia a los niños, pues en este caso en los colegios, a los daños al caño Córdoba. ¿Qué es lo que se trata de hacer? De que mostrarles a los niños la importancia que tienen ellos en el cuidado y la responsabilidad de nuestro querido canal Caño Córdoba. ¿Qué es lo que se está tratando en este caso? Estamos trabajando en los temas de contaminación del agua, estamos trabajando también en las partes, identificando que los niños aprendan a identificar cuáles son las causas, los efectos, consecuencias y cuáles son las posibles soluciones. ¿Quiénes más que ellos para poder como tal llegar a dar esas mismas soluciones? Ya que son los que viven a los alrededores del caño, son las personas junto con sus hogares los cuales se están viendo afectados, pues digámoslo por el estado del caño Córdoba, el cual es un estado deplorable. Para la funcionaria de Cumare, lamentablemente los habitantes aledaño al caño Córdoba arrojan los residuos a este anfluente. El caño Córdoba está lleno de desechos de residuos, lastimosamente la mayoría de residuos en los barrios cercanos terminan en el caño Córdoba. Entonces lo que estamos tratando es demostrarle a los niños la importancia y la responsabilidad que tienen ellos con el caño Córdoba. Esta campaña de sensibilización continuará en los diferentes colegios aledaños al caño Córdoba con los niños de primaria.